hola buenas he decidido hacer un vídeo específico para este personaje ya que lo considero ahora mismo de los personajes más importantes para hacerte para ayudar a hacer todo el conquest todos los con que todos y cada uno de ellos se puede usar en cada uno de los con que muchos ya habéis oído hablar de ella vale pero vamos a ver os voy a enseñar aquí cuál es el verdadero triple s del juego actualmente vale y sería alis rondo vale alis rondo el personaje empieza en tres estrellas ya tengo en cuatro verdad lo mismo se puso en tres estrellas tranquilamente porque este personaje es tan bueno vale por una skill que tiene vale que tiene la posibilidad de estunear a los enemigos que tenéis que subirla al nivel 4 mínimo vale para que cueste 30 puedes usarla al principio del combate entonces porque es tan importante esto todos los bosses del conquest se pueden estunear vale todos y cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene una habilidad que es y si la consigues estunear los convierte en dummies vale no hacen nada vale por ejemplo voy a poner un ejemplo claro vale la milim vale me meto en la milim normal vale mete una poti va es igual mete una poti para que veáis la diferencia de estunearla a no estunearla vale realmente para el para el vídeo en el que la estuneo no voy a ponerme aquí ahora hacer para buscarla tienes un 14% estunearla vale voy a mostraros una parte del vídeo que hice de la milim vale pero mucha gente no lo ha visto en concreto pero ahora luego hablare del resto de bosses que todos tienen un punto en el que también se pueden estunear y lo harán mucho más fácil entonces vamos a pegarle con lo que sea lo importante es que veis la diferencia del daño que hace ya vale por ejemplo vale aquí como veis ataque incrementado y se bufe el veis 3300 3300 3300 3100 vale vale salimos de aquí y os enseño el la diferencia de aquí los otros mirar el daño vale si aquí como veis uso al irrondo turno 1 le entra el stun y bueno aquí ya empieza a pegarle pongo el turno porque este es el turno que no nos hace nada ella tengo otro turno gratis lo que queremos ver es el daño que hace ella de 3300 que hacía a 1100 1200 o sea le triplica el daño pues esto pasa con todos los bosses todos los bosses tienen una habilidad que se la podemos fastidiar estuneándolos vale entonces voy a hablaros de cada uno de ellos vale entonces empezamos empezamos por a ver los tengo por aquí apuntaos vale ginata vale que sería otra de la que hemos hablado bastante de ella y sabéis que sabéis lo pesada que es vale la ginata si venimos aquí a sus habilidades pues la skill que le joderíamos sería la segunda vale era el turno 2 o sea el turno 2 si las tuneamos le quitamos un 60% de defensa y un buff a la guardia de 40% sabéis lo pesada que es ya os habéis pegado contra ella y sabéis que hasta que no se le van estos 5 turnos tenemos que estar aguantando sin pegarle vale si les tuneáis ese turno es full dummy o sea la reventáis yo tengo que hacerla en experto otra vez haciendo esto para conseguir las 3 estrellas vale eso sería ginata luego otro que también es bastante conocido por lo que jode vale es el or el el or disaster vale el or disaster cuando llega al turno 6 te hace lo de que se cura un 40% se ufa el ataque un 200% y otro 200% y te one shote a todo el equipo vale este es un poco más completado es el turno 6 tienes que llegar hasta él probar el stun que no sale pues tenéis que volver a empezar y llegar hasta el turno 6 otra vez si pero con esto es una forma fácil de tener hasta el turno 8 vale o hasta el 10 incluso me han dicho vale en teoría bueno esto no lo he comprobado yo vale pero me han dicho que si le estuneáis en el turno 6 en el turno 8 le podéis volver a estunear le estunea prácticamente siempre eso me lo han dicho vale no lo creo yo vale pero bueno probarlo vale en el turno 8 tendría el ulti otra vez así que bueno el turno 7 os mete el ulti creo pero el ulti se lo podéis aguantar sin el buffo vale así que probarlo probarlo el turno 6 estuneado vale este sería la táctica para el or disaster vale luego que más tenemos luego el golem vale el golem yo no me lo he hecho ni es normal vale pero para que veáis lo que hace el golem es en el turno 6 también que se debe estunear que es esto de aquí vale se cura un 40% de la vida es prácticamente lo mismo que el que lord disaster va de seguro en 40% de la vida se bufa el ataque un 200% se bufa el pierreito un 100% y el pierre en 12% o sea que te revienta básicamente te revienta si llega el turno 6 y no le estuneáis esto os matan vale y al turno siguiente aparte se bufa el ulti por si acaso sobrevivió y te lo mete vale estune en el turno 6 y es un pase vale así que eso sería el golem después del golem estaría a ver porque es este de aquí si este de aquí es vale que este es que lo he hecho yo normal que este lo que le tenéis que joder sería el turno 2 vale porque no solamente os baja a vosotros el ataque un 20% que hubiera 5 turnos sino que también se sube la guardia en 40% de la guardia sobre todo lo que más jode vale el ataque ya sabéis bueno esto lo viste ya en el vídeo que hice yo si cambiáis los personajes vuestros dos personajes más importantes los pasáis a la fila de atrás ponéis adelante supports mete el mete el boss en debuffo de menos 20% ataque y los sacáis vale pero aún así se pone el 40% de guardia que jode bastante vale así que estunear estunearlo en el turno 2 y os arraís todo eso y lo podéis seguir ahí no quedando y encima no tiene la guardia vale su vida que es muy piedra sino este boss vale siguiente el siguiente el siguiente sería caribdis vale que caribdis sería en el turno 2 también vale en el turno 2 se bufa la defensa un 60% y se bufa la guardia un 40% vale así que los tuneáis y éste sería es igual de pesado que la que la jinata vale le quitáis esto y lo no queréis vale sin más no tenéis que traer cinco turnos mirando en la musaraña vale mientras esperáis que se le vaya al debuffo vale el buffo a sí mismo vale eso sería el caribdis y nos quedaría uno solo que sería el ifrit lo que tendría sería en el turno 1 ya que el turno 1 se sube el skill gauch en 100% se bufa el ataque un 20% y se bufa el crítico un 100% así que le jodeis esta habilidad y no os pegará tanto vale porque dura cinco turnos cinco turnos estas dos cosas vale el gauch pues oye lo va a subir lo sube varias veces luego en el turno 2 se lo va a subir otra vez pero no va a hacer no va a meter dos ultis seguidos vale como si no os hace vale así que eso sería todos los bosses vale de la del conques gracias a alirrondo vale así que por eso ahora mismo yo digo que sería personaje triple s para usar en el conques en todos los conques actuales en todas las dificultades del conques vale tanto normal como en experto bueno si la melin lo que muestra en el vídeo es en el turno 1 pero es que lo decís otra vez lo de la melin el turno 1 las tuneáis y no se bufa el el pierce vale el pierce y el ataque se bufa que lo hemos enseñado aquí vale que se bufa el ataque un 70% y el pierce un 80% es una burrada vale lo que se bufa la melin si no les tuneas esto es netas un equipo de tanques para sobrevivir vale y bueno eso sería todo por este vídeo si os ha sido útil el vídeo no olvides darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de slime y se cae memories o otro juego gacha que jugamos en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que hasta que este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao